Es que soy un inconsciente Inconsciente no estoy pensando en ti Estoy bloqueado Como viene la vida No la encuentro salida Estoy bloqueado, estoy enamorado Tú estás en mí Si con esta onda sintonizo en vos Me miran raro Y no creen mis amigos Que me pasa contigo En todas partes veo tu figura Siento tu calor Alucinado con tu pensamiento Y me ha encadenado este sufrimiento Obsesionado con esta locura Yo no sé vivir Me falta tu ternura Estoy bloqueado, estoy enamorado Solo pienso en ti La idea de tu amor La idea de tu amor me queda La idea de tu amor me queda Estoy soñando Estoy soñando Yo no pienso en ti Alucinado estoy Alucinado estoy Muchas gracias Muchas gracias Gracias CM Hasta pronto si Dios quiere Gracias por tanto apoyo Gracias por difundir también la música nacional A toda mi gente de Wuhan Y a la gente de todo el país Que en este momento está viendo CM Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estoy enamorado Y mira La idea de tu amor me queda